El Profe Martín El Profe Martín El Profe Martín ¿Dónde están grabando? Grabamos en el estudio del Tano Cavalletti Que es nuestro productor ¿El Tano de? De La Mancha ¿De La Mancha? Ex Mancha, Rolando El Batero Y bueno, con él estamos como encarando esta nueva etapa Donde hubo cambio de formación ¿Y por qué no eligieron el Tano? ¿Que es del barrio? Sí, es de Avellaneda Igual que nosotros ¿Es de Avellaneda? Sí ¿Y para el rojo de Racing? Racing Claro ¿De qué parte son de Avellaneda? En verdad de Sarandí ¿Qué calle? Bueno, no quieren ir a la dirección de la casa ¿Y por qué no? Luján y Bransen Luján y Bransen ¿Luján y Bransen? ¿Luján y Bransen? ¿Luján y Bransen? ¿Luján y Bransen? Sí, sí ¿Cerca de la cancha de Arsenal? Claro Bueno, eso es lo que es Cerca de Viaducto ¿De Viaducto? Seis cuadras Pésimo lugar Cerca de Arsenal es un pésimo lugar Bien Tengo mucha pica con el Senado Mucha pica con el Senado Bien ¿Y allí se conocieron con Tano Calvetti? Sí, en verdad yo ya lo conocía Por un amigo mío que es el primo de él Y bueno, ya teníamos contacto por esta movida Y bueno, arreglamos para hacer el disco Y también este tema ¿Este tema lo produjeron con Tano Calvetti? Sí, también Es una especie de bonutrack del disco Nos hicieron una canción Eso iba Pero a quién Pensé que era una sorpresa Al programa Claro, al programa ¿Al programa? Sí, sí Pero ¿por pedido o por...? Ustedes dijeron Che, voy a hacer esta canción Surgió Surgió acá con la onda Con el profe Sí, sí Y bueno, se dio Ah, ¿cómo le dicen? Gusti Le sacaron todo el respeto que tenía el profesor de la universidad Nosotros somos amigos Hasta hace cinco minutos nosotros teníamos una imagen Claro, se casó Pero ustedes porque lo ven poco Nosotros lo vemos bastante seguido Somos amigos Claro Gusti Le conocemos todas las facetas Claro, claro ¿Y la nombra de la Natalia? Supongo que sí Porque ella quería eso En verdad los nombramos a todos Ah, ¿sí? ¿A mí también? Sí Pero que por orden alfabético, ¿cómo es? Es una cuestión grupal, o sea No me gusta mucho grupal Yo prefiero sola Ya está hecha Ya está hecha Pero bueno Es cuestión de gustos Sí, es verdad Pero pueden poner pantoroto Al final Al final Acá tenemos un problema de egos Claro Me daría un poco más de empuje en esta época del año ya Eso lo hicieron Vos decís que suma eso Y me empuja, me empuja, me ayuda ¿Viste? Bueno Pero hoy ya solo Tenemos que pagarles algo, chicos Hay que pagarles algo Lo que ustedes quieran Pónganle precio Ah, bueno ¿Sabés cuál es el pago? El cariño El amor Que vamos a empezar a tener Por la tienda de chamán Arroba la tienda Es el Arroba la tienda, ¿no? Arroba la tienda Sí O arroba tienda chamán, sí Arroba tienda chamán Sí, perfecto Para los que nos quieran seguir Están en Facebook ¿Dónde puede conectarse la gente? Facebook, Twitter, ahí Tienda de chamán Búsquenlo Tienda de chamán, sí Y hablando de chamán Nos tenemos que despedir Y 58 Preséntenle a ustedes el tema Y cuéntame ¿Dónde van a estar La próxima presentación? Bueno, dos cositas Este tema que está sonando Es un adelanto del disco A ver, a ver, sí Este es un adelanto del disco ¿Quién es la segunda voz? No, las voces Las grabé todas yo Ah, ¿sos vos? Sí, o sea, la lead Y todos los poros Ah, ok Tiene varios Pensé que te dejaba el lugar En algo, pero No, no, en vivo Después laburamos y en vivo Ahí nos compensamos En vivo te deja En vivo te deja Bien, ¿y la otra cosita Que querías contar más? Y la otra cosita Que este es un adelanto exclusivísimo Nadie escuchó nada del disco Ajá O sea, que está escuchando acá Y vamos a presentarlo el 1 de octubre en Niceto Y sale, yo creo que en 15 días sale el disco 1 de octubre en Niceto Días antes lo vamos a estar contando Para que esté mucha gente enganchada Rock and Pop Rock and Pop Entonces, la tienda de chamán Del chamán Exclusivo Mira Rock and Pop Esta canción se llama Todos a Marte Todos a Marte Vamos a ver Ya se anuncian los parlantes Y aquí en mes El transbordador Aceleran el espacio Este viaje comenzó Con los dos a Marte Nos vamos todos a Marte Nos vamos todos a Marte Nos vamos todos a Marte Con ustedes La tripulación de este navío Bueno, la tripulación Ramo Pantorotto Muy bien Gracias, Ramo Pantorotto Gracias, chicos Sí Natalia Carulla Vamos, vamos Mauro Sacco Los patrones Yo soy el Pollo Servinio Y esto es la tienda del chamán Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Genial canción, ¿eh? Gracias, Che Muy buena 1 de octubre en Niceto Para mí lo puede cantar en vivo Bueno, muchas gracias por haber venido Por habernos regalado esta gema Que va a acompañar nuestras tardes, noches Entregando el programa Muchas gracias A esta hora El agradecimiento es nuestro Dale Por favor, gracias por invitarnos Gracias por darnos el espacio Que disfruten el tema Y nada Ya es nuestro Ya es ustedes Y del público Ramito, nos vemos el lunes, Natalia Claro que sí Mañana Chacarerian Sí, 22 horas Gracias Música Música